Una colección que celebra la diversidad de tonos de piel. Así es la nueva colección de Smart Builder Gel de Legacy Nails, Natural Hues. Con tonos que se adaptarán a cualquier subtono de piel. Skin con pigmentación neutral y sutil. Light Blush con pigmentación rosácea para acentuar la calidez de la piel. Pure Black, tan puro como la noche. Una colección creada para resaltar la belleza única de cada tono de piel. Natural Hues de Legacy Nails. Natural Hues de Legacy Nails Natural Hues de Natural Hues de Legacy Nails Natural Hues de Rebelo Natural Hues de Association Natural Hues demerce